Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Calente Quintero Calente se fue a Santiago y va a ver a sus amores Se bajó su carrera con sus cuatro cargadores Su querida le decía, valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho, algo te ha de suceder Voy a cantar un corrido que aquí lo traigo acordado Y a darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo le digo a mis amigos Que pongan mucho cuidado Es agente de juicio pa' de todos recordarán El señor Valentín Félix le disparó por detrás La carga de su pistola El hermano de Leonardo no se hallaba en el lugar Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre habría de vengar Procedentes de Jalisco 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 Dijo Abelardo Dijo Abelardo Él dice esto No me esta gustando Oigo grandios de buitras Allá por el centenario Avísale a Javier Barba que se vaya preparando Como a las tres de la tarde le dieron muerte a Velardo Luego le tocó el inteo, lo mataron a manzalda Hubo soldados heridos también, hirieron a barba ¡Cosmuntan! Yo no maté a Camarena, les dijo el número uno Rafael Caro Quintero Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos Que andaba en nuestros terrenos Bosquenlo y den con su pista Ese es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiece mañana Paloma, Blanca, Paloma Vuelan por todos mis campos Busquenme a todos mis hombres Dile que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos ¡Aquí ya traigo en mi lista! Nombre de diez comandantes Para cuando salga libre Muchos agentes traidores Que se decían mis amigos Van a empezar a morirse Hoy ocuparé mil fosiles Quien quisiera acompañarme A liberar a un amigo En la celda del castigo Le dicen número uno ¿Quién se la juega conmigo? Y si logramos sacarlo Va a comenzar en la pelea Y no va a quedar ninguno Sé que recuerdas que Borja Hombre nacido en la gloria Rafael número uno Estaba odiando el tizón Es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido Que no podrán olvidarlo Es que atizaban en horno De la caldera del diablo Se oyó la voz de Reúdo Un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente Vamos a pisar manzana Ahí les dejó un anticipo Y nos vemos en Chihuahua En la presa publicaron Por orden de una embajada Que en un rancho en el desierto Ahí en Bufalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Se miró el FBI Por los lugares mentados También muchos policías Y unos hombres engañados Pero al famoso R1 Ni los marinos lo hallaron El amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos La soga le iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro El horno no está pa' bollos Huele a sufrir del infierno Lo acusan de muchas cosas Casi me lo estoy creyendo Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno No miro más que un paso De la caldera al infierno La caldera al infierno Lo acusan de muchas veces Y nos vemos en Chihuahua De la caldera al infierno Y nos vemos en Chihuahua Gracias.